¿Qué le parece la cuenta pública del Intendente Jari Júlcens en esta tarde acá en Puerto Rico? Yo voy a hablar respecto a lo que me corresponde a mí como alcalde de Puerto Ara. En realidad, para nosotros es un agradecimiento, ha sido sólida. La misma presentación indicó todo el aporte que ha hecho el gobierno regional a Puerto Ara y eso se agradece. ¿Alguna algo que haya quedado pendiente o que haya quedado más? En lo personal y en lo que me corresponde a mí como alcalde, indudablemente que en la mirada global no puedo emitir más juicios que lo que me compete como representante de la administración de una parte de lo que es la décima región.